Es que les digo Yo vivo en México Y Dios pronto nos trae una vacuna Un anticuerpos O una cura para enfrentar este virus Por favor, no salgan de sus casas Quédense en cuarentena Lávense muy bien las manos Tosan en el codo para no infectar a los demás Y bueno Por favor No se dejen No se dejen vencer por el coronavirus Simplemente eviten salir a la calle O acercarse a persona a persona Porque se contagia de persona a persona No se junten con las personas Porque pueden infectarse Lávense muy bien las manos No salgan Y si es necesario salir Por favor Donde no hay mucha gente Por favor Eso es todo Gracias